Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te voy a enseñar a preparar una salsa boloñesa perfecta para la pasta o para lo que tú quieras. Es una receta tradicional italiana. Como veréis tengo un montón de recetas italianas en el canal porque me encantan las recetas italianas. Además estuve un año viviendo y me han enseñado un montón de recetas cuando estudié. Así que nada, vamos con la receta que es muy muy fácil. Para la receta de salsa boloñesa vamos a necesitar 500 gramos de carne picada de ternera o de buey. En este caso yo he utilizado carne picada de ternera, me la ha picado el carnicero y me la ha mezclado con 200 gramos de panceta que también llevo. Luego unos 100 gramos, una rama de apio, un par de zanahorias, una cebolla, dos cucharadas de tomate concentrado, una lata de tomate triturado, un vaso de vino tinto. Hay gente que lo hace con vino blanco pero bueno yo siempre he visto recetas con vino tinto. Y unos 40 o 50 mililitros de leche un poco. Y luego sal y pimienta negra recién molida vamos a usar. El primer paso para nuestra salsa boloñesa es hacer las verduras. Vamos a echar la cebolla, la zanahoria y el apio. Pero cuanto más pequeño lo piquéis mejor, porque luego se va a mezclar mucho más con la salsa. Y esto lo vamos a sofreír a una cacerola durante unos 15 o 20 minutos a fuego medio para que se vaya haciendo muy lentamente. Luego incorporaremos la carne. Acabo de incorporar a la verdura que yo la tengo sofrita la mezcla de carne picada de ternera con panceta. Y esto lo vamos a tener que se haga la carne durante unos 15 minutillos. Ya he hecho la carne y la he tenido 5 minutos, justo antes he dicho 15 y me he colocado 5 minutillos. Y ahora vamos a subir el fuego y le vamos a añadir el vino tinto. Y vamos a dejar que se evapore el alcohol durante unos 2-3 minutos a fuego fuerte. Ya se ha evaporado el alcohol por completo y ahora le vamos a añadir el tomate concentrado y el tomate triturado. Y esto lo vamos a tener cocinando. Ahora le voy a poner un poquito de sal y pimienta. Un poquito de pimienta. Y un poquito de sal. Y esto lo vamos a cocinar a fuego lento durante unos 35-40 minutos. Esto le hace falta a fuego lento, muy tranquilo y va a ser una salsa boloñesa espectacular. Luego le pondremos unas hierbas, las que queráis. Regil, albahaca, lo que más os lo apetece. Acaban de pasar 20 minutos y lo que voy a hacer ahora es incorporarla en la leche. Esto le va a dar un poquito de cremosidad. Y es un toquecito de leche. Y lo vamos a tener otros 15 minutos más. Yo calculo porque lo he probado otros 15 minutitos más. A fuego lento. Y esto ya está empezando a coger un aroma. Es que ni os imagináis cómo huele la cocina. Familia, ya tenemos el resultado de la salsa boloñesa. Y tenemos una salsa que huele la cocina. Fijaos, fijaos. Increíble. Esto ahora con unos espaguetis es un verdadero espectáculo. Así que nada, si te ha gustado la receta solo te pido que te suscribas. Que actives la campanita. Y así nos vemos en próximas recetas. Feliz semana, familia.